Economía de Bolsillo presenta ColSubsidio, con todo lo que te merece. Momento de hablar de economía y para ello hablamos con uno de los mejores, con el doctor Álvaro Cámaro, quien se encuentra con nosotros y hablaremos de un tema pues en el que muchos tienen la mirada puesta por estos días, el precio del dólar. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Mi doctor Sergio, ¿cómo le digo? Hombre, muy bien, pero muy pendientes del precio del dólar, precio que ya ha superado esa barrera psicológica de los cuatro mil pesos, alcanzó a estar en cuatro mil seis pesos, la TRM para hoy de tres mil novecientos setenta y nueve, ahí, ahí, en el borde. No sé si esta lección de economía lo que nos traerá es una lección de la ley de la oferta y la demanda. Díganos ustedes, ¿a qué se debe el precio del dólar rozando los cuatro mil? Pues doctor Sergio, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, creo que el proceso de normalización en términos de la política monetaria que han empezado a tener que ejercer los mayores bancos centrales del mundo, en este caso los Estados Unidos de América, que ya ha venido anunciando que estamos cerca de empezar a retirar el estímulo que necesitó la pandemia en términos de tasas de interés bajas, en términos de abundante liquidez, lo cual podría hacer que las tasas de interés empezaran a subir próximamente en la mayor economía del mundo, pues converge con momentos de desequilibrios estructurales de la economía colombiana que no se han podido corregir y que nos pasan la factura hasta tal punto de llevarnos a ser la moneda más devaluada del mundo en este momento, con una devaluación del 14% acumulado a los niveles actuales. Somos los campeones en el mundo de ser la moneda que más ha perdido precio versus el dólar, en un fenómeno que obviamente no se puede desconocer, es global. Todas las monedas latinoamericanas también han tenido un proceso de corrección frente a la divisa norteamericana, en esa expectativa de que a mayores tasas de interés de los Estados Unidos pueda haber algún rebalanceo en términos de las inversiones y de los flujos que se colocan hacia estas economías y pueda darse alguna preferencia por parte de los inversionistas, agentes económicos en general, de volver a llevar recursos a la mayor economía del mundo, que valga decir que además está creciendo o va a crecer, se supone, a tasas del 6 o el 7% este año, recuperando ya los niveles prepandemia, inclusive antes de lo que se habían imaginado. Entonces, en este escenario de desequilibrios estructurales muy fuertes en materia fiscal, con endeudamientos tan altos como los que registra Colombia, y sobre todo caminando hacia lo que va a ser el proceso electoral del 2022, donde todavía hay grandes inquietudes de quién va a perfilarse como la punta de lanza de la carrera presidencial y qué ideas va a traer hacia un país que típicamente ha sido respetuoso de los mercados, de la inversión y demás, pues digamos que genera el perfecto caldo de cultivo para seguir viendo esta presión sobre el tipo de cambio. Como le digo, no es un fenómeno únicamente de Colombia, puede estar exacerbado un poco más por nuestra situación externa, con un crecimiento del 35% en el déficit de balanza comercial, donde las importaciones, gracias a la recuperación de la economía, están yendo más rápido que el crecimiento de las exportaciones, a pesar de que nos estamos beneficiando de precios altos en el café, en el carbón, en el petróleo, pero que todavía las unidades exportadas no crecen tanto como esperamos. Luego, la perspectiva, como lo hablamos hace unos días, muy seguramente es poder seguir viendo el dólar rompiendo esos 4.000 pesos pronto, y por qué no en un corto plazo, viendo tasas de cambio alrededor de los 4.200 pesos. ¿Qué impacto puede tener, doctor Cámaro, el anuncio, o mejor, la solicitud que hiciera Estados Unidos a la OPEP para que se impulse la producción de petróleo? Y muchas veces vemos esta relación de aumentos de precio del petróleo con caídas del dólar. ¿Cómo está esta relación y qué tanto impacto puede tener en este momento? El precio del petróleo cae, cae alrededor de 2% luego de esa solicitud que hiciera Estados Unidos a la OPEP. ¿Cuál puede ser el impacto directo en el precio del dólar? Pues naturalmente anima aún más el alza, porque se supone que en la medida que el petróleo pueda reducir su valor y que además aún no logramos recuperar los niveles de producción que teníamos antes y por ende los volúmenes de exportación, pues el país pueda agravar ese escenario de balanza comercial deficitaria que de plano viene muy fuerte al corte de mayo y se supone que este año va otra vez a marcar cifras arriba de los 11.000 millones de dólares al rincón que vamos. Entonces, sin duda alguna, esto puede acentuar más el fenómeno de devaluación y atizar más esas expectativas de mayor tasa de cambio y ya de pasar el nivel de los 4.000 pesos y ya ubicarnos arriba de este punto durante algunas sesiones o por qué no decirlo semanas de manera consecutiva. Pues doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por esta lección de economía. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, del precio del dólar y a ver en dónde se ubica. Si rompe los 4.000, hay que ver, bueno, hasta dónde alcanza a llegar. ¿Alguna cábala al respecto? ¿O mejor nos esperamos a ver cuáles son los escenarios que vienen en las próximas semanas? Presidente, el dólar es complejo, como todos saben, pero sí puede uno anticipar que rupturas de 4.000 van a dar pie a compras que podrían impulsar la tasa de cambio a millones de 4.200 pesos en el corto plazo. Eso puede llegar a pasar, a pesar de que pueden, en la medida que se den ciertas evoluciones, corregirse algunos desequilibrios, pero si pasamos de 4.000, es posible que vengan compras muy fuertes y que le impulsen 200 pesos más arriba, es decir, un 5% más en el corto plazo. Doctor Álvaro Cámaro, economista, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, mi amable. Una breve lección de economía e indicadores económicos que les traíamos a ustedes gracias a ColSubsidio. Un espacio para toda la familia nace en el Club Bellavista de ColSubsidio. Ven y visita el nuevo Parque Familiar Canino, 2.000 metros cuadrados, para disfrutar juntos.